¿Qué es lo que desean los ciudadanos? Que al menos el gobierno insular despeje las incertidumbres que circulan en la calle y en los medios de comunicación. Ese es nuestro deseo y ojalá que el Partido Popular lo comparta. Prefiero no hacer valoraciones acerca de que pueda obedecer ese cambio de actitud del Partido Popular. Creo que le corresponde a ellos en todo caso explicarlo. Pero si acaso me aventuro a interpretar que han debido entender que nunca hubo un pacto insular. Por lo tanto no se puede reeditar lo que no existe. Y que es muy importante la primera corporación. Y es por eso que han tomado esa decisión de al menos valorarlo. Ojalá, ojalá que la ratifiquen porque creo que es muy importante para la isla y para Lanzarote. La primera institución no puede permitirse en estos momentos, o no debe, un pacto distinto a ese. Yo creo que ambas formaciones están legitimadas para aspirar a la alcaldía de Arrecife. No olvidemos que Coalición Canaria, ya lo he contado, nunca formó parte del gobierno que hizo alcalde, al candidato del Partido Popular, ni nunca aceptó la invitación. Y por lo tanto las realidades son muy distintas. Nosotros a pesar de eso avanzamos tanto como el Grupo Popular en Arrecife. Y tenemos prácticamente el mismo número de votos. Es verdad que menos votos que el Partido Popular. Pero estoy igualmente convencido, ya lo he explicado, de que de alcanzar el Partido Popular, mayoría con los socios de gobierno, al igual que ha ocurrido en el Cabildo, habrían reeditado aquel pacto o exigido para sí la alcaldía. Y sería legítimo que lo hicieran, fuesen cuáles fueron los resultados de Coalición Canaria, incluso aunque hubiésemos ganado las elecciones. Por lo tanto la situación de Arrecife es complicada. Yo creo también que se debe explorar la posibilidad de acuerdos con el Partido Popular en el ayuntamiento de Arrecife. Ojalá, ojalá seamos capaces de entendernos.